Hoy le rendimos un gran y merecido homenaje este 2 de noviembre a nuestros santos y fieles difuntos. Espero el video sea de su agrado. Hasta luego. Salías de un templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, hippie, llevaba, chorona, que en la virgen te creí. Hermoso, hippie, llevaba, chorona, que en la virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Música No sé qué tienen las flores, lloronan las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, lloronan las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, lloronan aparecen, están llorando. Que cuando las mueve el viento, lloronan aparecen, están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona. Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona. Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona. Gracias por ver el video